Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo video más para el canal Estamos con un reaccionando de Jager's Inser 2 El nuevo truco para plantar y parar algo Bueno, bueno eso, vamos a verlo porque bueno, las soluciones aquí en pleno video En plena marcha, son locuelas Uh, pasa que eso... A ver, ¿cómo llegar? No creo que puedas llegar, eh Porque justo plantas en el borde Y luego rompes la trampilla, tío Es muy jugársela, eh, pasa que eso es un error Eso es un error de juego, ¿sabes? Sí que puedes quedarte, yo creo, eh A ver, por el lado derecho No, te caes, tío Pues fíjate, así de primeras creo que sí que podía, a ver No, no llega Hasta luego, amigo, hasta luego A ver Lo que pasa es que es muy troll, eh, gente, esto O sea, igual te puede salir bien que igual te come todos los mocardos, eh Hmm Claro, tiene que ser una esquina en la que, claro En la que toque con... con... eso En la que haga la esquina, vaya De la trampilla Qué bien lo ha hecho el... el vigil, eh Cómo se ve que será la... la copia, eh Para pedirle ahí la... la posición Dime que lo matas, dime... Dime que te echas para atrás y lo matas con el alambre ese Con los láseres Sí... grande Grande mi pana Bonito, bonito Alberto, como siempre, recordaros que tenéis abajo mi merchandising, ¿vale? Ahí para las cositas, para reyes, para algún regadito ahí y tal Para ti mismo, para quien te dé la gana Bonita, bonita la ropa Envíos a todo el mundo, ¿vale? No digo más Envíos a todo el mundo ¡Guau! Así de... y... guau, qué fuerte Mira el lado bueno Iba a morir sí o sí Y lo mata al final el otro Si es que, la verdad es que no Si tu destino es morir, morirás ¡Oh, la verga! Ah, tiene seis zor papu No, y lo peor que lo hace con el último tiro, ¿sabes? Tía, como está grabado esto, ¿no? Un poco... Feo, ¿no? Está grabado un poco con la cámara de la Game Boy Color, ¿no? Me ha dicho ¡Yee! ¡Partaco! Se ha cargado a uno que tenía detrás de la Grif Lock 2 What the fuck De primeras he dicho Digo, hostia, lo va a matar y saca a su compañero Digo, no, se ha cargado uno que había detrás Hubo eso, creo, ¿eh? Así de primeras Buena, amigo Buena, amigo chino Bueno, no sé, chino, japonés Asiático Se queda ahí Casi, ¿eh? Eso, a ver Eso nos puede pasar a todos, yo creo, ¿eh, gente? ¿Por qué no entra por la ventana? Está la team más cerca Se mata ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Hala, venga, amigo! Tú, venga, también Hola, me he quitado el pinchito aquí, ¿vale? ¿No lo ha visto? Ah, sí No sé si lo ha visto, ¿eh? Yo creo que sí Se la hace Ojalá se la haga, tío Ojalá se la haga, tío Y se me hace sin mira Y se necesita dos a tope Todos los míos Mira los otros, tú, haciendo ahí dropshows y todo Madre mía, tirándose ahí a los A los Ricky Martin, tú Oh, qué buenas Lástima que luego perdiera, ¿no? Porque creo que no era la última ronda Uno para cinco Cuatro Perdón, tres Due Uno Y cero Dimon ganó la ronda Toma C4 Flicardo Y a tope Coge esta vaina, perro Alguien ha tenido un pequeño Susto Lo ha matado cuerpo a cuerpo Venga, hasta luego, amigo Ahí va el siguiente Buena Hostia Ahí va Guau, hace tiempo que no jugo este mapa, ¿eh? El mapa de Outback, ¿qué se llamaba? ¿Outback era? Territorio remoto, sí Vale, intentando esconderme detrás de montaña Qué buena Ruseo, 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 ruseo ¡Vienen todos! Esa es Qué buena Uy, menos más Se la ha quitado hasta el mando Hola, buenas tardes Madre mía, la Valkyria está en un cumple, pero vamos Es la que enciende las velas Hostia, es que lo peor que se la va a hacer, ¿sabes? Y no sé ni cómo Está disparando, disparada Venga, va a disparar Siempre hace Como cuando eres chico y empiezas a mear por primera vez, ¿sabes? Y para ponerle a mear Que sale a tu país despedido, igual ¡Oh, no! Anda que hace el intento de salvarlo, tío Anda que hace el intento de pegar al C4, ¿sabes? Pero bueno, pues ya morirá, ¿sabes? Venga, te tienes tanta suerte como para que no hagas nada y ganes Ah, que te ha disparado con el brazo, digo, ¿qué coño es eso, tío? Al brazo bioniculanzable Buena esa Se veía, se veía venir Tómale, perro Buena esa Oh, man ¿Hay otra derecha, no? Ah, no, era un agujero Muy bien Muy bien ¡Qué buena! Muy bien ahí, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué buena! Sai Hai Chu Hasta luego Esto es el evento, ¿no? El Legacy este Bueno, igual que el anterior ¡Guau! ¿Qué está haciendo? ¡Hostias! ¿No se dan cuenta? ¡Madre mía! Vaya cegote, tú Vaya cegote que lleva, tú El Echo Bueno, el Echo en todo el mundo, ¿no? ¿Es que son mías o la he puesto detrás suya? Ah, pues no ¡Guau, tío! Ya sabéis, gente ¡Jink! ¡Con las candelas! Cuando tienes candelas Las candelas se brusean Si no pasa eso Que estáis literalmente ahí Puesto en una cortina de humo Sí, pero no vale de nada ¡Omg! ¡Ah, sí! Bien, a ver Tampoco ha sido gran cosa Tal y cual Pero el hecho de que No han sido tíos espectaculares Siempre han estado cubriendo Pero oye, han sido un 4K Un 5K que se ha hecho Está bien Pero es cierto que hemos visto Jugadas mucho más espectaculares ¡Ahí se lleva dos! Bonitos los campeños Que están pegando ahí ¡Hola! ¡Una ayudita! ¡Tengo que hacer esto! ¡Tirón, totón, ton, 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 ton! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ey! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Gracias! ¡Vale! ¡No te la pata torcida, tú! ¡No le ha pillado el pie un coche! ¡Y se acaba! ¡Madre mía! ¡Qué cortitos son estos vídeos! Mi gente ¡Un placer! Ya sabéis Tienda de merchandising Abajo en la descripción ¡Nos vemos! Así que tenéis vídeo ¡Ole oler pianito! ¡Adiós! ¡A tope! ¡Un placer! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!